Sabía que los llamados plásticos de un solo uso contaminan al planeta y afectan a unas 550 especies de animales marinos, causando en muchos casos su muerte. Los microplásticos en los océanos afectan a 9 de cada 10 aves marinas, 1 de cada 3 tortugas y a la mitad de las especies de ballenas y delfines, pues los ingieren en más de una ocasión, pues son derivados del gas y del petróleo, y tardan más de 50 años en degradarse. En nuestro país se consume al año más de 7 millones de bolsas de plástico, 48% de estas se consumen al año. Por ello le preguntamos a las poblanas qué opinan del uso de este. Está perfectamente bien de que no se usen bolsas desechables por el ambiente, así estamos como estamos. ¿Se puede utilizar todo el tipo de bolsa? Sí, por ejemplo, como yo traigo esta, traigo mi bolsita, pues sí se puede utilizar, o de las de costal. Pues en algunas situaciones sí, pero yo creo que pueden ser reutilizadas. Si ya nos dieron alguna, podemos traer la bolsa, o cargar, ¿en qué traer las cosas? Como que está haciendo un poco de conciencia ya con toda la humanidad por lo que está pasando. ¿Qué hace usted para no utilizar el plástico? Pues llevar tope, llevar un traste, es lo que debemos de acostumbrarnos, ¿no?, para evitar todo esto que está pasando. Cifras de la ONU refieren que cada año son vertidas a los océanos 13 millones de toneladas de plástico. América, Japón y la Unión Europea son los mayores productores de plástico. En promedio, una persona utiliza 200 bolsas de plástico al año y un millón de botellas de plástico son compradas cada minuto. Tome en cuenta que las botellas de plástico tardan en degradarse 500 años, los cubiertos 400 años, popotes 100 años y los vasos 65 a 75 años. El 3 de julio se celebra el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico para hacer conciencia entre la población sobre la importancia de sustituir este material para reducir el impacto al medio ambiente. Con imágenes de Aurelio Martínez e información de Miriam Espinosa, SED Noticias.